Muy bien. Y les va a servir a ustedes también. Tenemos acá. Esta página se las voy a compartir ahí en el grupo. La pueden usar, ¿verdad? Es buena. Tenemos acá el ejercicio 1. Tenemos los quantifiers. ¿Nos ayudan a qué? Dice acá. Y mucho mejor porque se los tiene en español y usted lo entiende mejor para después aplicarlo en inglés. Nos ayudan a expresar una cantidad indeterminada de algo. ¿Ok? Eso es lo que yo les decía. Nos ayudan a expresar una cantidad determinada de algo. ¿Ok? Esta puede ser mayor o menor. Depende si ya sea contable o incontable. En este caso vamos a, ¿ven las pictures? Vamos a utilizar acá el a lot of. Y tienen su traducción acá. ¿Qué significa a lot of? Muchas. No es necesario que tomen pictures, ¿verdad? O pueden anotar, pero igual este link se los voy a compartir al grupo. Luego tenemos, it's too much for me. Demasiado. Cuando le dan mucha comida y le llevan más. Oh, no, 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 no. It's too much for me. Demasiado para mí. ¿Ok? No more. No quiero más. Luego tenemos, ¿cómo se utilizan? Aquí viene la diferencia. A lot of. A lot of. ¿Ok? ¿Cómo así? En este caso, a lot of. Procede a un nombre específico. En este caso el noun es books. ¿Ok? Haciendo énfasis que yo quiero saber cuánta cantidad de libros hay ahí. Luego tenemos lots. No es necesario a poner o especificar la cantidad de nombre. Esa es la diferencia. Por ejemplo, Sarah has got a lot of books. Sarah tiene muchos libros. Cuando no especifico la cantidad de algo que quiero. How much soup do you want? Se los acababa de decir yo hace ratito, ¿verdad? Que hacía una regla de énfasis que tú puedes usar el noun books o lo puedes omitir. ¿Cuánta sopa quieres? Ah, ok. A lot. Mucha. ¿Alores a lot? Sí. A lot. Luego tenemos A. Esta se utiliza para expresar un número de cantidad suficiente o más que suficiente de algo. ¿Ok? Tenemos orificios de firmación. Todas estas son orificaciones. ¿Ok? Me he comentado otro tipo de... Tengo mucha música para llevar a la lista. A plenty of. O sea, un listado grande. Y luego tenemos Don't bring food. No traigas comida. ¿Ven el verbo acá? Las estructuras se repiten. Bring food. We have plenty. No traigas comida. O no traigas demasiada comida. Tenemos de sobra. ¿Ok? Estas son las cuestiones de cantidades específicas que se utilizan dentro de la oración. Usted están dadas para que usted se las aprenda. Si no se aprende estas estructuras, no va a poder formar una oración. Entonces, continuamos acá. Many. Many lo acabamos de ver. Se utiliza para expresar que hay un número de algo. ¿Ok? Este está precedido de nombre contable. Eso se los decía yo hace rato. ¿Verdad? Y solo con la forma plural. ¿Se los dije? ¿Verdad? Solo con la forma plural. Y utilizando ya sea oraciones negativas e interrogativas. ¿Ok? Les mostraba las láminas de las preguntas. ¿Verdad? ¿Cuánto vale el vestido? ¿Ok? Do you have many hobbies? Tienes muchas aficiones en tu tiempo libre. Y en cuanto a una negativa, there are not many tomatoes there. No quedan muchos tomates. O sea, no hay más tomates. ¿Está viendo esto, Isaías? Isaías. He'll laugh. ¿Ok? Se utiliza much. Se utiliza para expresar que hay una gran cantidad de algo. ¿Ok? Por lo tanto, procedan no incontables. Este se utiliza en oraciones negativas o interrogativas. We haven't got much time. No tenemos mucho tiempo. Para tomar estas oraciones, chicos, usted necesita de mucha práctica para saber cómo, ¿verdad? Ah, es de formar una oración correctamente. Sí. Yo entiendo qué significa how much. Yo entiendo qué significa how many. Pero no sé cómo formarla. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos práctica. Estamos ahorita en el presente simple. Por ejemplo, utilizamos la estructura sujeto-verbo-complemento. El sujeto les decía yo, maybe, en la clase pasada. Que es el sujeto es usted. I, you, he, she, you, we, they. ¿Ok? Y tenemos el verbo, el maybe. En este caso, lo que les decía yo, bring. El verbo bring, traer, llevar. ¿Ok? Y el complemento del resto de la sentence. Podría ser, Sujeto-verbo-complemento. Yo voy al parque todos los días. There is too much sal. Cuando tú le... ¿Qué es lo que le damos? Cuando tú cocinas y le pones demasiada sal. Agregas demasiada sal. ¿Hay demasiada sal ahí? Así es como se dice. Estas frases me gustaría que se las aprendan. There is too much sal. I love you so much. Esta frase yo sé que te han escuchado. De hecho, la dicen. I love you so much. Miren el énfasis. So much significa muchísimo. ¿Ok? Te quiero tanto, te quiero mucho, muchísimo. I love you so much. And then we have this structure, few. Este few se utiliza para expresar un número pequeño de algo. ¿Ok? Y se utiliza con nombres contables en plural. Por ejemplo. Estamos en una meeting, en una reunión. Y yo digo. There are a few chocolates to give to the guests. Ah. No tenemos suficientes chocolates o bombones. ¿Ok? Para dar a los invitados. No tenemos. Hay algunos. O sea, no hay suficientes. I have a few. Tengo pocos. Bombones para dar a los invitados. Entonces, hace una relación, ¿verdad? Da sentido positivo a la frase. Y acá da sentido negativo. Hay algunos bombones. Solamente lo digo. Es un hecho. Solo se dice. Tengo pocos bombones. Negativo. Ya no hay más. ¿Ok? Usted tiene que establecer eso. Tiene que establecer eso y practicarlo. Dígame. ¿Y en a few? En a few. There are a few chocolates. Acá en la pregunta. Aquí dice que hay pocos chocolates para los invitados. Y en cuando dice, I have a few, nos lleva a a few. No. No, no, no. Por eso le digo. Mira acá arriba. Esta paginita se las voy a dar para que la revisen bien. A few da sentido positivo. ¿Ok? Solo lo digo, lo expreso. A few da sentido negativo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Acá arriba está. Se las voy a dar para que la revisen bien y no se confundan ahí y puedan usarlo. ¿Verdad? Ahora, siempre en inglés tenemos un positivo y un negativo en also a question. No olviden eso. Luego tenemos a little. Un poco de... Esto se utiliza con nombres incontables también. ¿Ok? Y tenemos acá a little de un sentido positivo a la frase y un negativo. ¿Cómo así? He speaks a little French. Por ejemplo, Isaías speaks a little French. Él habla un poco de francés. English puede ser, ¿verdad? Luego tenemos a little French. Él habla poco francés. O sea, ya conoce el idioma, pero lo habla poco. ¿Ya? ¿Me doy a entender acá, Isaías? Muy bien. Sí. ¿Ya? Y tenemos acá, para finalizar, ¿verdad? El cuadro de comparación, ¿verdad? El sumary, resumen de lo que acabamos de ver. ¿Ok? En cuanto a los... Perdón. Contables y incontables. ¿Ok? A lot of... Many, a few, few. Esto que está acá siempre va a estar acá en la paginita. Yo se las voy a compartir posteriormente después del tutorial. ¿Ok? ¿Ok? Pues Sean hasta acá. Este link yo se los voy a pasar ahí al grupo. Y les voy a pasar material extra. Voy a dejar de compartir. Ok. Ok.